Cero. Vuelve literalmente a cero. Por lo tanto, cuando vos ves que hay pareja que uno no es fiel al otro, se vuelve a cero. Tienes que volver a ser novio de nuevo. ¿Se acuerdan cuando vimos hoy el ciclo vital? Bueno, se vuelve al primer encuentro. Pero es muy difícil construir de nuevo la confianza. ¿Saben por qué? Por temor a que lo vuelva a hacer. A que lo vuelva a arrepentir. Por eso la mujer o el hombre que ha vivido la infidelidad de su pareja le cuesta luego tener una relación saludable. Ahí aparece lo que se llama el fantasma de que me engañen. El fantasma de que me engañen. Por eso muchos hombres engañados terminan siendo muy celosos de la siguiente pareja. Y las mujeres también, siendo muy sobreprotectoras y asfixiantes de sus relaciones que vinieron después. Por lo tanto, la infidelidad genera una ruptura. Y quiero decirte que la infidelidad es algo que parece que está en el relieve constante de nuestras comunidades también. Y ahora miren, ustedes miran, no, pero nosotros somos católicos, cristianos, esto no lo hacemos. ¡Error! Y ahí vienen los datos. Hay una página web que es la más generosa del mundo en citas, en citas privadas, en citas que nadie conoce, que se llama, algunos probaban a buscar y bulear, se llama Ashley Madison. Uno dice, ah, no, sí, esa es la conozco. Ashley Madison tiene más de 30 millones de suscriptores. Ahora, ustedes miran, ¿qué hacen con esa página? Vos te metes en la página, pones tus datos, pones tu tarjeta de crédito y te consiguen una mujer o te consiguen un hombre que más o menos tenga que ver con tus expectativas y, de alguna manera, tenés una cita con esa persona, sabiendo y entendiendo que esa cita es una cita prohibida, que tiene que ser prohibida. Entonces, este servicio te permite a vos cuidar tu identidad. Por ejemplo, ahora hay aplicaciones. Tenemos, hay tres o cuatro aplicaciones famosas, la más famosa es toda, es Tinder, ¿no? Que varios ya la conocen. Ahora bien, esta página te asegura a vos de que nadie se va a enterar de que estás siendo infiel a tu pareja. ¿Está bien? ¿Qué pasó con esta página? Que acá viene lo interesante. Fue hackeada. Cuando fue hackeada, vino el problema, ¿sí? Entonces, todo, salió de la luz toda esta información. Para la gran información y las estadísticas que salieron fueron increíbles. Una de ellas fue, ¿quiénes eran los más infieles por religión? Y ahí encontramos. Todo el grupo judeo-cristiano, ¿sí? Católicos, protestantes, había adventistas, el número uno, ¿sí? Posición número uno. Los segundos eran los que no tenían religión. Es decir, los creyentes son más infieles que los no creyentes. Bueno, no, lo que pasa es que los creyentes no los publicamos. Nadie lo sabe. Pero es un tema nuestro también. Por lo tanto, la infidelidad es un problema que también nos atañe a todos nosotros, ¿sí? Y la infidelidad no solamente es acostarte con alguien, ¿eh? Algunas veces pensamos que es acostarse con alguien, ¿no? Existen diferentes tipos de infidelidad. Tal infidelidad sexual, que es esta que contamos recién. Tal infidelidad económica. Cuando no le decís a tu esposo o a tu esposa, ¿cuánto cobras? Y lo gastamos en otra cosa. O lo ahorramos y no queremos decirle al otro porque tenemos miedo que me lo saque. Es cuando me cuido del otro porque me puede sacar el dinero. Entonces no se comparte, no se sabe. Empiezo a mentir. ¿Sí? Cuando viene, no sé, tu esposa o tu esposo o tu pareja o alguien y te dice, ¿me prestás plata? No, no tengo. ¿Y vos sabés qué tenés? Entonces comienza un círculo de mentiras pero me lo entes. Después está la otra infidelidad que es de emocional. Es cuando el hombre o la mujer se conectan con otro hombre o con otra mujer a nivel emocional. Le cuenta sus secretos, le cuenta lo que le pasa, lo que vive, ¿sí? Y no se lo cuenta a su pareja, no se lo cuenta a su esposo o a su esposa. Te voy a, vamos a hacer un ejercicio de esto. Pensá por un ratito en una fruta, tu fruta preferida. Pensá. Pero pensá en lo que la digas. ¿Sí? Tiene la imagen ahí de su cuerpo. También la manzana, también la voy a publicar en Instagram. Sí, la manzana. Bueno, pensá en tu fruta, ¿está bien? Ok. ¿Cómo yo sé qué fruta te gusta? ¿Te das la cabeza y yo? A ver, a ver, a ver. No. ¿Cuál es la única forma de saber cuál es la fruta preferida que tenés? Si vos me lo compartís, lo decís. Bueno, tu fruta, eso que vos pensás, está dentro del plato de la intimidad. Es tu intimidad. Lo que nadie conoce. Si lo decís, estás compartiendo qué? Tu intimidad con otros. Bien. En la relación, ¿sí? Con la otra persona, si vos no le contás tu intimidad al otro y se la contás a otra persona, estás siendo infiel. ¿Se entiende? ¿Te concepto? Entonces, muchos esposos o parejas no tienen intimidad. ¿Qué significa esto? No se cuentan las cosas, lo que sienten, lo que piensan, lo que les pasa. ¿Y eso con quién lo hacen? Con un tercero. Y cuando lo hacen con ese tercero, se genera la posible infidelidad. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta esto, que todos podemos ser infieles, ¿sí? De hecho, San Pablo, ¿se acuerdan que decía? El que cree que está firme, cuide de no caer. ¿Sí? Todos podemos ser, no, yo ya soy grande. ¿Sí? Sí, 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 sí. No hay edad para la infidelidad. Siempre la tentación va a estar a la orden del día. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con la infidelidad? Nos causa enojo, nos sentimos engañados, frustración total, nos sentimos usados, ¿sí? Muchas mujeres se mantienen en la relación matrimonial a pesar de que sus esposos son infieles. Por ejemplo, estuvimos en Colombia, hace un trabajo mucho en Colombia, y estuve con una señora que su esposo le dio infiel. Ahora, en Colombia es una cultura muy particular, donde si el hombre es infiel a la mujer, ¿saben a quién se culpa? A la mujer, ¿por qué? Porque no le cocinaba bien, porque no se vestía bien, porque no lo cuidaba. Entonces, justo entré al Minuto de Dios, que es una historial católica, y había un libro, me llamó la atención el libro. El título era, Gánale, decía, Gánale al amante de tu esposo. Eran tics para que tu esposo no se enamorara de otra. Tenebroso. Porque parecía que dependía de cómo estaba la mujer, para si el hombre era fiel o infiel. Y nos encontramos con una mujer que su esposo sistemáticamente fue infiel durante 20 años, y ella lo había naturalizada a la infidelidad de su esposo. Hasta que en un momento ella puso el freno y dijo, no, basta, esto no puede seguir así. Y le puso el freno al hombre. ¿Y saben lo que hizo? Lo amenazó. Le puso un ultimato. Dijo, si vos me seguís siendo infiel, vos te vas a ir, vos te corto. ¿Sí? Algo. En ese momento el hombre agarró y dijo, voy a dejar a mis amantes. ¿Sí? Y decidió dejar a sus amantes. Hoy son una pareja genial, pero ella tuvo que también poner el freno. Porque algunas veces naturalizamos que el hombre naturalmente es infiel. Y la verdad es que no. Si ustedes buscan en el Gémesis, ¿sí? No es que Dios creó de varias costillas de Adán, un montón de Eva, ¿para qué? No. La verdad es que una sola somos naturalmente personas que podemos darle la fidelidad a uno. De hecho el amor tiene una característica muy bonita que es la exclusividad. La exclusividad es propio del amor entre los seres humanos. Si yo te amo, te voy a hacer exclusivo. Te elijo a vos y no elijo a todas las demás o a todos los demás. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente. El fallecimiento. Y acá te voy a contar algunas cosas. Ya te conté de Astrid. Pero te tengo que contar otras cosas. Me hubiera gustado que en mi capítulo sobre estos fallecimientos familiares hubiera cerrado con Astrid. ¿Sabes que Astrid para mí representaba mi futuro? Nuestros hijos representan nuestra proyección. ¿Sí? Son los que contienen nuestros sueños, los que contienen los recursos que tenemos y los damos a ellos para que se desarrollen. De hecho para mí Astrid hubiera sido una excelente gimnasta artística porque yo hacía gimnasia artística. Me encantaba leer, se comía los libros. Es increíble. Astrid representaba para mí el futuro. Es decir, mi proyección del futuro. Ahora bien, hoy te quiero contar también de mi presente y de mi pasado porque tuve pérdidas que representaban mi presente y representaban mi pasado. Te voy a contar de mi pasado. Mi pasado fue representado por mi mamá. Mi infancia, mi infancia, el tiempo que pasaba con ella. Mi mamá era una mujer muy creyente. Era increíble. Era casi insoportable de creyente que era. Es decir, te quiero contar por qué. Yo a la mañana me despertaba y mi mamá me levantaba con una alabanza. Por eso cuando escucha un poco alabanza, me acuerdo de mi mamá. Mi mamá, oh, Dios mío, por favor. De hecho, yo te digo, yo llevo a una iglesia porque no la soportaba más a mi mamá. Se decía, yo voy a la iglesia, mamá, pero si dejas de cantar. A la mañana me cantaba mi mamá. Luego, a la media mañana un salmo. Empezaba con el salmo. Si conocen el salmo 119, saben que es el más largo de todos. A mi mamá le encantaba ese salmo, no sé por qué. Entonces, el salmo 119. Y así continuamente. Llevo un momento donde decía, mamá, no, soporto más. Bueno, esta mamá, que nos amó, nos cuidó, fue una mujer que se quedó, se quedó a pesar de que mi papá se fue de casa. Mi papá, cuando yo tenía unos 7 años, se va de casa y se queda mamá junto con nosotros. Cuando se va papá, hay algo que le pasaba a mamá. Tenía una enfermedad llamada artritis reumatoidea. El caso de mi mamá fue uno de los primeros casos en la Argentina de artritis reumatoidea deformante. La artritis reumatoidea deformante, literalmente lo que hace es deformar. Las manos terminan siendo una especie de cuchillas o de brazaletes. Las manos se esconden hacia adentro. Las rodillas se hinchan, se doblan también. La cadera se quiebra. Sí, porque saben que la artritis reumatoidea es secar. Literalmente se secan los huesos. Ahora, ¿por qué se produjo esto? Porque papá le pegaba. Literalmente le pegaba siempre, era muy violento papá. Entonces mi mamá cae en una depresión cuando se va papá, trata de cuidarnos a nosotros, y a nosotros nos echan de la casa donde estábamos y terminamos en una habitación de dos por dos. Literalmente en una habitación de dos por dos. Nosotros nos acostábamos a las seis de la tarde porque no teníamos que comer para la noche. Nosotros nos dolió la panza a las seis de la tarde, entonces nos teníamos que ir a dormir rápidamente. Una señora, donde alquilábamos, compartíamos el baño con 25 personas. Si vos pasas a tu baño y ves pelos de la gente que está viviendo con vos, imagínate con 25. Había pelos de todos colores, un asco. Es más, la cocina que compartíamos, la compartíamos por turno. Esa era nuestra realidad. Mi mamá estaba muy triste, estaba muy mal, sin embargo su fe nos mantenía. Esta mamá sigue enfermando hasta que pasan varios años y la empezamos a mantener. Nosotros, yo de los siete, mi mamá no tenía nueve años, nos vamos a trabajar, vamos a cortar pastos, vamos a cuidar niños, vamos de alguna manera a salir adelante, siendo muy pequeñitos. Es ahí que mamá empieza a enfermar cada vez más y hasta que nosotros llegamos a los 20 o 22 años. Ahí es donde reaparece mi papá, bueno, tuvo una cuestión ahí familiar muy fuerte, mi mamá se quiebra, se quiebra físicamente, se quiebra emocionalmente y fallece. Ahora quiero contarte que el fallecimiento de mamá, pero no quedó más, el fallecimiento de mamá fue un fallecimiento muy particular. ¿Por qué? El fallecimiento de mamá representaba para mí, de alguna manera, mi pasado. Imagínate, yo como adolescente, si mi mamá se moría, para mí era lo más triste que podía suceder. Era mi sostén, era la persona que nos ayudaba, que nos alentaba. Cuando fallece mamá... ¡Gracias! ¡Gracias!